¿Cómo están amigos míos? Buenos días. Sí, me puse esta cuestión porque están cayendo como unas gotas, son ya un rociero. Dos cosas. Esto, que está en proceso, pero todo el mundo sospecha, pero son sospechas, no hay pruebas. O sea, lo del rapto, lo reconoció este señor talombrera resplandeciente que tenemos, ministro Monsalve, subsecretario Monsalve, sería un secuestro. Ya. Ahora, si se llegara a probar que efectivamente fue un secuestro, el gobierno debe ponerse las pilas y dejar de lado este amor incondicional que tiene, que tenía y me imagino que sigue teniendo el que ocupa la moneda, por maduro. Está en los Twitter, si la historia lo echa al agua, de cómo era. Ya. Adelante, carajo, nosotros queremos seguir, ya. Eso está claro. Por lo tanto, lo mínimo que debería hacer es cortar las relaciones con el gobierno de Maduro, terrorista, y eso ya es pasarse para la otra punta. Ahora, verámos lo que dice el Partido Comunista, porque ellos son los que mandan. ¿Cómo van a justificar esto? ¿Ya? Y acá todos, desde centro izquierda, porque no hablemos de la extrema izquierda, que son el Frente Amplio y el Partido Comunista. De ahí, desde el centro izquierda a la derecha, todos, sin excepción, deberían pedir cortar las relaciones con este gobierno. Y no hay excusa ni nada. Yo me pregunto, ¿qué justifica la permanencia del señor Vergara? Me parece que es el que está a cargo de la parte de la seguridad del gobierno de Boric. ¿Qué justifica? No hacen nada. Son anotadores de hechos pasados. No se sirven para absolutamente nada. Tienen que irse para afuera. Esa cuestión de la... ¿Cómo se llama? Tienen que desaparecer y hacer algo nuevo, formado por expertos en inteligencia. No estos que han puesto puro... Si se sabe, todo se sabe acá. Sacaron a la gente más calificada que había en el gobierno anterior. Habían militares, enrativos, gallos, expertos. Y pusieron puro, todo con barbita y bigotito. Ya sabemos a qué me refiero. Ya. Eso está claro. Esperemos el acontecimiento y qué es lo que va a hacer. Y lo segundo, anoche tuve un sueño. Nadie me puede condenar por los sueños. Soñé de que se juntaban las señoras de los generales e iban a la casa del actual comandante, el señor... ¿Cómo se llama este señor? Que no está en guerra con nadie. Ya. Ícaro, creo que le dicen. Ya. Y en vista de eso, este señor veía que no tenía apoyo. Renunciaba. ¿No les parece una historia conocida? Bueno, eso se repitió. Eso sucedió en el año 73. Bueno, y... Y si las cosas se van así, ojalá es que siga exactamente tal como fue. Que renuncie, pongan a alguien con pantalones y el resto ya saben. Incluso hasta como terminó Allende, es como esperamos que termine este caballero porque el país no va para más. O sea, ya lo último que faltaba fuera de la destrucción, de la rendición ante el terrorismo de la macrozona sur y ante la rendición de la entrada de los ilegales del norte y sus regalones, como dice que... Chile es un país acogedor, como decía la innombrable. Ya. Bueno, son sueños, así que nadie me puede decir nada, pero no me va a cuestionar qué es lo que yo sueño. Sueño lo que se le ocurra nomás. Anoche también soñé con unos perros míos, que se murieron hace 60 años. Así que, ¿qué ven a decir? Yo sueño lo que se le ocurra nomás. Así que les vaya bien. Hasta luego. Ya estaremos informando. Que estén bien. Gracias. 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 Gracias.